Música Bueno bien amigos, es un gusto para nosotros recibir lo teníamos pendiente desde ayer, se nos habíamos comentado tenía que venir ayer, vino y no pudimos sacarlo al aire lo molestamos para que regresara hoy consecuencia de una fallita técnica que aún la seguimos teniendo pero que hemos solucionado con algo que hemos inventado la grabación tenemos que tenerla, es obligación legal tener las grabaciones y había dejado de grabar ayer es un gusto para nosotros recibir a uno de los candidatos a la interna de la agrupación Manuel Uribe, es el señor Álvaro Rodríguez Junta conocido como el Chacho un gusto para mi Fabricio y bueno, agradecerte por siempre abrirnos el micrófono y bueno, siempre lindo conversar, dialogar y bueno, escucharte también a veces porque a veces también emitís alguna opinión que siempre es escuchada como te veía recién y bueno, intentamos en lo que se puede tomar carta en el asunto Director de Administración, actual Director de Administración de la Intendencia Departamental de Florida y no sabemos que en el futuro, que le depara el futuro porque no sabemos tampoco como le irá en la interna si Álvaro Rodríguez Junta ganara la interna de la Manuel Uribe ¿a qué apuesta? y primero claramente soy un hombre de partido y de la agrupación primero lo que apuesto es a que a la agrupación y al partido le vaya muy bien y que le vaya bien al partido y a la agrupación es que le vaya bien a uno ¿qué busco? obviamente con ganar de interna que es a lo que apunto porque no apunto a ser un componente más y valoro a los compañeros que quieren tener una presión electoral pero que no apuntan claramente a ganar lo que es personal y del grupo nuestro sí apuntamos a ganar pero perdón, perdón, dijiste que hay compañeros que no apuntan a ganar y hay compañeros que ya saben y van con una presión electoral en una localidad en determinado barrio de Florida y que también son muy necesarios y aportan al partido y hacen una colaboración fundamental en el caso nuestro uno aspiró un poco más grande quiere ganar la interna porque claramente queremos ser el número dos del pájaro inciso que va a ser nuestro diputado por eso también nuestra campaña vamos a decir no ha sido a la diputación sino a una elección interna porque el candidato que llevamos es el pájaro inciso y creo que es el imbatible de esta elección si lo quieren así que su aspiración es la diputación se puede decir que sí pero para eso se tiene que dar un montón de componentes que es que el pájaro inciso sea senador y para eso hay que trabajar mucho se está trabajando y bueno tenemos fe y esperanza que le vaya muy bien pero si no estaría muy contento igual de ser el número dos de una persona que en política le tengo de referencia Álvaro Álvaro aspira a ser el número dos de cabo sencillo para la diputación si gana la interna ganando la interna son los objetivos claros que tiene no los oculta además a veces se expresa lo que es correcto políticamente y no la verdad que uno siente no, tengo el mío sí denme uno para no despreciarlo pero como tengo el mío hay que te contagiar un poquito también escúcheme escúcheme y a mí me gusta porque usted me lo dice así que es cara de descubierta yo aspiro a ganar mi objetivo es ganar mi objetivo es ser el número dos de cabo sencillo para la diputación con el objetivo claro de que él sea senador así yo soy diputado porque es lo que me interesa a mí no me gusta andar con misterio y es bien claro y por qué quiero llegar a eso porque tengo otras propuestas que te la he venido a plantear acá que desde el banquito que me toca de comienzo ahora claramente pueden surgir otras muchas más claramente estamos recorriendo y todos los días nos dicen diferentes cosas y uno va asimilando y claro que sí el otro día cuando fui a Valentina y me dicen que no hay un policía me quería morir entonces si nosotros tenemos una banca a la diputación y no tenemos que patear la puerta del ministerio del interior para conseguir un policía en Valentina yo me había sentí pitado entonces yo tengo ciertos objetivos que capaz que electoralmente no son tan potentes pero que a mí me van a tener ahí en esas pequeñas cosas en Valentina no hay policía porque Valentina no necesita policía no es porque se ha dado una situación de que realmente no hay yo fui a una reunión y el chofer ¿pero hay problemas? y el chofer de la ambulancia me decía yo si tengo que levantar un accidentado no sé qué hago porque acá no tenemos policía se organizaron con un grupo de whatsapp seguro el policía no está solo para la ciudadanía no hay la ciudadanía se organizó con un grupo de whatsapp entonces nosotros tenemos que estar para recorrer esos lugares y manifestar como también te digo a veces te critican una cosa a veces te elogian ayer me dijeron mirá estamos re contentos que en esa misma localidad estuvo el sésamo tuvimos atención ah pero yo pensé que iba para adelante al gobierno en algo iba a decir así como las cosas están mal hay otras cosas que están bien el chacho encontró que el gobierno nacional algo hizo de palentines y dice el sésamo ah pensé que hace hace no hace el rap rap tampoco bueno pero si es el sésamo si está si trabajan y se complementan bienvenido sea pero no se complementan es el sésamo no yo no estoy diciendo no se complementan yo estoy diciendo que la función que se está cumpliendo desde el gobierno departamental es cada vez más amplia y los lugares que a veces la distancia del gobierno nacional con la ciudadanía es muy amplia y el gobierno departamental tiene que meterse entonces cada vez se mete en más áreas con lo cual se complejiza lo que es un gobierno departamental pero por qué se mete y se mete porque hay omisión hay claramente omisión pero se mete se mete con el objetivo de edificar vidas y de brindar los servicios correspondientes o se mete porque es bueno para la militancia política y mostrar que la gestión está en todo el lado y se acerquen a nosotros y a vos te parece que un intendente enciso si hubiera sido con algo electoral va a ir a hacer una escuela chica no viene hace una hora acá en la ciudad de Florida pero va a ser un video para eso para que durante 5 años ustedes digan nosotros construimos una escuela chica que era problema de la ANEP y no la hizo y la fui a hacer yo pero es para transmitirlo claro para transmitirlo sí pero electoralmente no se traduce en voto entonces en esos pequeños problemas que sí obviamente hay que resaltarlos de dónde tenemos que estar después dijo también en el caso que Carlos Enciso no salga senador y va a ser diputado sería con mucho orgullo el segundo de Carlos Enciso porque es mi referente político pero en ese caso usted no aspira ponerse delante de los dirigentes usted sería uno de los máximos si gana la interna y decir bueno yo mi aspiración es ahora ser el director de administración de la intendencia de Florida por ejemplo la verdad creo no ser una persona que usted creo no ser una persona para perdurar muchos años en el mismo cargo si el día de mañana el partido y yo me siento por la fuerza y las ganas de estar en algún otro lugar y tengo que estar bueno lo pensaremos en su momento no soy una persona capaz que como mi viejo que lo dice con orgullo fui 25 años director de Hacienda a mí la verdad no me interesa porque cuando me gusta entrar a un lugar me gusta tener la impronta de ese lugar y yo creo que muchos años me achancharía hablando hablando mal y pronto entonces digo creo creo que no y a su vez creo que mi aporte lo puedo hacer desde otro lado perfectamente capaz que yo que sé un periodo más y tengo que estar veré la forma o capaz que desde afuera desde la inmobiliaria siendo una persona que tuvo que tiene algo de experiencia y que puede colaborar no estoy cerrado a eso si tengo un objetivo bien claro que es la elección de ese parlamento si 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 tengo un objetivo bien claro que es ese y algo para ser un actor político preponderante para meterme en tema que si hay que discutirlo donde sea lo voy a discutir está bien pero y hay un tema que te lo comenté a vos el de los medicamentos que lo planteé en el semanario de búsqueda hace tres semanas me llamaron por suerte de todos lados no está vamos a decir la medida en el programa de gobierno de Villa Calle Pob pero hay algo muy similar no sé si lo tomaron en cuenta si no lo tomaron en cuenta pero hay algo muy similar y sobre eso hay que seguir trabajando chacho cuando usted me habla a mí del parlamento y de las ganas que tiene y de dónde quiere crecer y desarrollarse ¿usted qué edad tiene? 30 30 años ¿sabe que allá arriba los que nadan no son los mismos que acá? sin duda que no pero pero también cuando entré a la intendencia los que tenía compañeros también los veían como peces grandes y uno tiene que tratar de navegar nadar adaptarse escuchar y también cuando ve que se equivoca a veces que dar un pasito atrapadardo adelante yo en eso ¿ha aprendido mucho desde adentro? sin duda que he aprendido pero también de la relación humana y sin duda ¿qué es la relación humana? sin duda sin duda a mí lo que me ha contribuido vos imaginate venía de la órbita privada con una impronta de la órbita privada el primer impulso a veces tendés a chocar y a veces bien y mal y bueno uno la virtud de que está la gestión es también tratar de adaptarse a lo que es una gestión municipal departamental pública sin perder la óptica de lo que son los objetivos creo que ahí es la diferencia de un buen director de un mal director de un intendente de un no intendente el pecharse contra el siempre se hizo así es lo que hay que tratar sin chocar con las personas tratar de ir derribando esas barreras y eso es lo que ha tratado hacer el intendente cuando ha hecho cosas innovadoras desde una planta encapsulado de la lamparita de diferentes cosas que generan al principio temor miedos y que después con el tiempo uno se va dando cuenta que visionario era pero no me habló de lo que no hablé de las relaciones humanas las relaciones humanas son siempre complicadas siempre complicadas claro que sí y en esta dirección que estamos que hay mil funcionarios claramente son complicadas pero son llevables son llevables a veces yo pienso que se desprestigia mucho a lo que son los funcionarios públicos y pagan unos pocos por la generalidad hay excelentes funcionarios hay excelentes funcionarios y la mayoría son excelentes funcionarios y eso es la virtud de cada director saberlos aprovechar y saber manejar las relaciones entre ellos está bien no le hablé tanto de las relaciones humanas con sus con sus funcionarios le hablé de las relaciones humanas con sus padres no con mis padres es excelente si no me llevo con un compañero de trabajo estoy mal igual yo sé muy bien que a usted el interno no le ha sido nada fácil y bueno no es fácil ¿por qué? porque a veces viene una persona joven ocupa lugares preponderantes y hay gente que ha hecho un camino un poco más largo y no es fácil pero sí tengo que destacar que tanto todos los compañeros todos los adversarios entienden que somos adversarios políticos pero no de gestión y en la gestión estamos todos de la mano ¿entendés? nosotros no estamos trancando uno a los otros no yo les puedo levantar el teléfono con Macarena con este con el otro con el que sea que tenemos un objetivo que es la gestión y eso es lo que no se puede perder de vista porque queda un año y medio de gestión más allá de unas elecciones internas que quedan 60 y algo de día tenemos un año y medio de gestión y los objetivos tienen que ser bien claros y en eso no es trance si tenemos que perder algún voto como he perdido porque a veces se presta para que piensen que porque uno está en una campaña política puede hacer tal o tal cosa y yo digo no entonces no se puede y no se puede y si tengo que perder un voto lo pierdo no me importa porque pienso en el largo plazo se denuncia desde el ámbito popular que los gestionadores de la política de Carlos en la agrupación Moreno-Loribia hacen política ofreciendo algo a cambio o prometiendo algo a cambio que en realidad no son más que funciones competentes a toda la sociedad y que ustedes lo transforman como en un clientelismo yo por los demás no te puedo hablar si te puedo hablar lo personal lo personal y cualquiera de los que me está escuchando las reuniones que vamos lo primero que digo es en esta lista no hay nada para prometer si el día de mañana como cualquier vecino o necesitamos una gestión de esto de aquello o de cualquier cosa como si la hago cualquier vecino de cualquier partido la hago pero lo primero que digo en todas las reuniones que voy y si me está escuchando alguien lo sabe de todas las reuniones que voy en esta lista no hay nada para prometer ¿por qué? porque soy joven tengo 30 años y yo el 30 de junio entonces voy a salir a recorrer todo el departamento mirarlo a todas las caras y decirle no te prometí nada muchísimas gracias por el esfuerzo ganamos perdimos nos fue bárbaro pero te puedo seguir mirando al frente y voy a recorrer todo el departamento después que después que termine el 30 de junio ¿lo estás recorriendo? hoy lo estoy recorriendo ¿todo? sí, claro ¿cada lugarcito? cada lugar tenemos gente en todos los lugares ¿solo? ah, no siempre vamos mezclando llevamos un lugar a un lugar a otro aparte veo fotos pero nunca vi a ningún familiar en directo suyo con usted ¿no van? no, lo que pasa es que creo que sería ¿o sea que ya ni lo ven? no, la verdad que me ven poco y eso puede ser uno de los motivos de que me echen pero me ven poco pero la verdad no lo llevo evidentemente porque llevo otra gente de la lista que me dan esos votos tan seguros algunos algunos pero acá algunos no tengo tampoco usted acaba de decir hace un ratito y yo me imagino que debe ser dificultoso y este algún que otro se me ha ido ¿se le han ido o se lo han robado? eh bueno es parte de es parte de pero también muchos han venido pero usted lo acepta eso porque hace la misma práctica de robar dirigentes no lo he robado dirigente a nadie acá han dicho que sí bueno que me los nombre no, no lo sé yo quienes son le puedo decir que por ejemplo el TAN ha estado muy molesto con usted lo sabe mejor que yo bueno creo que está hasta distanciado de ustedes no ni yo no ni yo no te vimos hablando antes de ayer antes de ayer deben haber hablado porque por gestión deben hablar pero que han tenido despideces no me caben la menor en lo personal no simplemente una vez que él hizo una propuesta que a mí no me parecía y me preguntaba la opinión dije mi opinión pero personalmente no ¿cómo voy a tener una diferencia? un compañero del partido que va a colaborar a mí me han dicho que bueno acá también en algún momento el Tano me dijo que usted entre otros tres o cuatro han ido a Salandía a recobrar bueno pero está hay que decir hay que diferenciar ciertas cosas que yo vaya a hacer política a Salandía Grande si yo no le voy a pasar candado a Salandía Grande y no voy a ir a Salandía Grande no tengo una de las listas una de las listas de la elección de joven que se incorpora a la lista también tiene una expresión electoral fuerte en Salandía Grande y que voy a ir a recorrer ¿quién es? y bueno está Lucia Pereira a Lucia está con usted en la interna está Joaquín Dos Santos mire que bien tuvieron una presión electoral y con ellos recorre diferentes domicilios exactamente y algunos pueden ser votantes del Tano y por ahí monedas no yo pienso que digo yo pienso que los votantes son de las personas primero hoy ya no hay tantos votantes del partido ¿está? que estén identificados con el Tano y que yo los haya a buscar no me doy cuenta que puede haber caído que alguien lo haya votado en su momento y que esté votando con nosotros y sí se puede dar se puede dar porque obviamente han habido un montón de cambios en lo que es el Zarate Grande no te olvides que el grupo Daniel Dos Santos estaba con el Tano con el Tano Viejo y se separó y ahora está con usted también Daniel está con nosotros también el grupo ese entonces digo ahí hay un montón de cambios que se han ido dando pero no son por mí yo no al contrario espalda con espalda como compañero del partido es más me estaba preguntando por un tema de las intendencias y estoy detrás de eso y siempre para colaborar lo que sea está loco tenemos una buena relación usted lo da como algo natural la visita en la casa de alguien y de repente antes votó a alguien y el Tano es demasiado intransigente pensando que no puede no yo pienso que eso es algo natural él también ha ido al lugar yo tengo yo tengo dirigentes para usted es natural para él no tanto por eso fue que lo denunció la pregunta es si usted no cree capaz que no venía por mí capaz que venía por algún otro compañero de la agrupación que se sintió tocado por mí no creo él ha ido a dirigentes míos que por suerte lo han recibido muy bien pero sigue con nosotros y usted ha ido a dirigentes de él que por suerte lo han recibido muy bien y terminaron con usted que yo sepa yo no he ido a dirigentes de él pero tampoco pero él sí es dirigente suyo él sí ha ido a dirigentes que lo han recibido como una persona más y corresponde que lo reciba un poco de un compañero del partido y le han dicho gracias Tano pero estamos con el chacho y está bien porque él va a ofrecer su propuesta y yo voy a ofrecer mi propuesta pero entonces Tano se queja de lo que él hace y bueno y digo cada uno actúa como quiere cada uno a mí yo no me quejo de lo que él hace que él vaya a cierto yo no me quejo al contrario ojalá vayan todos los compañeros del partido porque eso es lo que hace la fuerza vamos a decir porque capaz que hay algún votante o algún dirigente que no está conforme conmigo con el grupo con lo que sea y si vota contento y vota conforme con el Tano bienvenido sea vamos arriba estamos todos para sumar pero bueno uno elige y entiende que la expresión electoral donde está uno es la que quiere que esté la mayoría de los dirigentes nada chacho la lista es única en el departamento si, si salimos con la 162 pero es acá y en San Andrés también es 162 162 salimos con una sola lista en todo el departamento y bueno ya con una agenda bastante cargadita que ahora no traje pero esta noche estamos inaugurando el comité de Romero un dirigente histórico del viejo Andrés Garocena que bueno el comité el comité de Romero es un dirigente histórico de toda la vida de la 162 no, en La Cruz ah, en La Cruz en La Cruz y bueno vamos a estar ahí y así el resto de los días ahí vamos a inaugurar en Cerro Colorado mañana vamos a estar por Saladí Grande y bueno así todos los días vamos a estar recorriendo todo el departamento y bueno haciendo reuniones también acá en Florida que estamos haciendo una práctica un poco de casa a casa para después hacer uno o dos actos barriales grandes y bueno si yo quiero un gran cierre de la lista con todos los dirigentes de todos los departamentos como iniciamos bien lo he visto el Twitter yo lo sigo absolutamente en una cantidad de fotos con una cantidad de nombre de gente la última foto que vi suyo en Twitter me comentaba a Mauricio creo o a Braulio o sea la vi antes de ayer algunos de esos son importantes para el templista porque yo lo sé y sí creo que una familia con raíces para el templista sí, sí ¿sabe de lo que estoy hablando? sí, sé de lo que estás hablando pero creo que es parte de lo que estamos haciendo es importante para ustedes y claro porque hay temas aunque no puso nada de eso no puso que era una familia el frentista no, porque creo que hay muchos frenteamplistas que hoy están desconformes que yo lo estoy llamando a votar y que nos acompañen porque hay mucha gente que les prestó el voto porque querían un cambio porque pensaban que las cosas se pueden hacer diferentes y hoy se sienten defraudados se sienten que el país está fundido que no hay trabajo que hay un problema de seguridad que hay un problema de salud importantísimo y bueno entonces a veces escuchan una, dos ideas de las nuestras hay la idea de los medicamentos es algo que sea del partido que sea le interesa hasta gente que capaz que no me va a votar estoy seguro que esa idea me van a apoyar y eso es lo que uno busca y por eso creo que de a poquito hemos ido teniendo raíces de todos los partidos es la creación de un fideicomiso de medicamentos de alto costo es con un porcentaje ya sea de las órdenes o del FONASA que se cree un fondo que sea independiente para financiar medicamentos que sea de alto costo y no se hagan más colaboraciones beneficios como vemos todos los días que se hacen entonces de esa manera que se cree un fondo independiente por eso creamos la figura del fideicomiso que se administre un baimecum que está desactualizado que se actualice constantemente y bueno pensamos que con un poco de sentido común podemos llegar a unas soluciones que son importantes para toda la población y en eso creo que Luis es algo que le va a encarar el diente queda claro queda claro usted ya me había hablado bien sobre ese tema de muchas maneras yo quiero profundizar pero vamos a hablar un poquito más adelante después de las internas y de acuerdo al lugar que le vamos a traer como dirije y vamos a estar charlando un poquito más sobre esas cosas a los hombres y a las mujeres nos tienen que pasar algo a los seres humanos nos tienen que pasar algo medio cerca para descubrir la empatía con algún sufrimiento yo pienso que sí yo pienso que usted ha tenido con todo respeto humano porque es lo que me sucede a mí yo sé perfectamente todo con respecto a algunos manejos y algunos papeleos en la salud consecuencia de lo que he padecido sé lo dificultoso que es para mucha gente sé lo dificultoso que ha sido para nosotros me ha sucedido en tres oportunidades en las tres oportunidades salgo con el viejo con las otras dos oportunidades yo creo que ha habido unas fallas fundamentales de la salud es un humilde entender por eso puedo tener su empatía con la gente que estando enferma no encuentra los caminos correspondientes legales además porque son derechos adquiridos al haber nacido en el país y uno tiene empatía con esas cuestiones ¿usted lo visualizó ahí también por el sufrimiento que padeció su familia? sin duda porque cuando a mí me pasó yo dije ¿qué sería de una persona que capaz que no tenía las posibilidades como tuvo mi hermana que tenía ciudadanía europea y se tomó el avión y estuvo en Milán y tuvo una atención de primer nivel y un medicamento que acá lo tenía que pagar ella o para hacerse un PET que para autorizar demoraba no sé qué que cuesta mil y pico dólares tenía que pagárselo ella eso le abrió la cabecita para entender usted cuántas veces y yo me fui a Milán yo me fui a Milán en Milán íbamos a la farmacia con la cédula de ella le pasaban el código barra y nos llevábamos sin pagar nada los medicamentos yo no digo los extremos porque todos los extremos son malos y no podemos caer eso no es extremo y no es malo bueno pero no podemos caer tampoco en algo que hoy estamos muy lejos creo que hay que solucionar en el caso de mi hermana que era cáncer había un instituto nacional del cáncer que capaz que acá me dicen ya existe pero no con la función que había allá allá estaban todos los de primer nivel en un lugar solo especialistas en esa enfermedad entonces vos estabas con un doctor que era un grado 5 que había tratado cientos de casos y ya sabía si aplicaba esto que iba a pasar esto entonces capaz que acá tenemos excelentes profesionales entonces capaz que si los unimos aportamos la experiencia que tienen y trabajamos todos un poco más en conjunto estoy seguro que el resultado es mejor seguro estoy porque lo vi lo vi y digo es trasladado en Uruguay porque mirá que el nivel de los médicos en Uruguay no tiene nada que envidiarle a ninguna parte del mundo el nivel de los que hay vamos a decir de conocimiento científico de los prestigiosos no tiene nada que envidiarle capaz que lo que tienen allá es que en ciertos casos acá en Uruguay capaz que hubieran dos y allá como está todo centralizado tienen cien y acá capaz que hubo uno en la española otro en tal lado y otro en tal lado y otro en tal con tres médicos diferentes impresionante están todos juntos impresionante que haya tenido usted la capacidad humana desde el dolor sin duda a transformar y adquirir experiencia desde el dolor y poder transmitir mañana de qué manera colaborar desde el dolor porque él también puede hacer la limpieza pero te voy a decir una cosa este video que me hizo el medicamento de alto costo lo empecé a hacer con mi hermana en vida porque es algo que yo vi el problema ella ya había visto la solución y me ayudó a ir hacia ese camino que barbaro no es una solución mágica es sentido común nada más que digo mirá que con sentido común en este país hubiéramos hecho muchas cosas y podemos hacer todavía sin duda o se queda mucho por hacer con sentido común por ejemplo ¿no es de sentido común pensar que en el Prado hay vandalismo como acaban de denunciar desde la intendencia hace 72 horas y me pregunto yo ¿para qué carajo hicimos la guardia municipal policial si en el Prado hay vandalismo y no atacamos los lugares donde hay vandalismo desde donde estamos gastando dinero para que no haya vandalismo pero te voy a decir no es falta de sentido común no, te voy a decir una cosa lo que hay a mi entender es un problema de comunicación y hoy posiblemente o al lunes vaya a estar saliendo un video porque ahora en esta nueva función que hace poquitos días estoy la guardia departamental y el centro monitoreo depende de tránsito tránsito depende de administración y arranqué y empecé a pedir estadísticas de las cosas que se detectaban y el problema es de comunicación porque cuando dices vandalismo y yo te traigo el informe que lástima no lo traje ahora y les agí porque hay que hablar porque a mi me gusta no, no, pero está bueno o sea, salí de un tema súper importante pero quería sacar algo de ese lugar en las últimas dos semanas yo qué sé se detectó el robo de un kiosco en 18 la prensa que corresponde a ustedes no importa pero desde el centro monitoreo sirvieron las imágenes para aclarar un robo o hubo picadas antes del puente y la guardia fue en dos eventos con efectos disuasivos o entraron en locales municipales se ha colaborado mucho obviamente si vos me decís con actos de vandalismo no podemos tener una cámara en todos lados no, hay actos que se te van a ir pero lo que se ha prevenido es mucho y lo que se ha agarrado lo que se ha combatido también el delito es bastante ¿a qué voy con esto? creo que hay un problema de comunicación y es lo primero que estamos atacando va a haber un videito un poco con dos o tres imágenes ilustrativas de las cosas que se detectan y se hacen porque a veces pareciera que solo sirve mandar la camioneta a la vuelta y no se lo plantearon esto antes que yo sin duda es algo que lo noto escucho la radio escucho ustedes y mucha gente piensa ¿y pa qué estaban las cámaras? las cámaras tienen su efecto se han aclarado hurtos se han detectado gente tirando basura se hacen un montón de cosas lo que falta es difusión de eso y a veces lo que están pensando es sirven solo para multar está bien usted es un actor político local que también aunque no participe directamente usted recibe el abanico de cosas que suceden diariamente y el día que nosotros pierdamos la capacidad de escuchar bien analicemos justo entonces la diferencia entre el nuevo secretario general de la junta departamental de Florida y el medio de comunicación que dirige Rubén Mario vio el tiroteo que hubo con respecto a que Dati entraba Dati no entraba si medio que lo vamos a decir te voy a ser bien sincero lo vivimos un poco de afuera porque creo que el intendente lo que buscó es salirse un poco de esa discusión y que como decir que continúan la discusión que continuarán y continúan pero creo que se salió un poco para que cada uno de ellos se vayan caminando creo que lo de Dati fue no fue así o por lo menos si fue así fue a nivel de la junta porque a nivel de la intendencia nunca se manejó o nunca escuché ninguna reunión y participo de muchas de que Guillermo vaya a ser el secretario de la junta departamental no creo a su vez lo he hablado personalmente con él y me dice a vos te parece que yo en ese lugar puedo ir teniendo en cuenta sus antecedentes de donde viene acá lo dijo también pero saben que me llamó mucho la atención que después que la radio Florida habla con el actual presidente de la junta Ignacio Costa y este dice que desde algún lugar se había manejado esa posibilidad de que Guillermo Dati fuera secretario general la radio dice pero entonces teníamos razón y nos estaban desmintiendo Guillermo Dati mandó un twitter a la radio que decía siempre hacen periodismo que uno confía y bueno me tiró abajo lo que me había dicho que fue lo que le dijo usted sinceramente ahí ya no sé viste porque yo no hay muchas cosas que en la junta vamos a decir las discuten ellos y están ellos yo lo que te puedo decir es que en la intendencia nunca lo escuché al nombre de Guillermo sobre la mesa para la secretaría de la junta yo nunca lo escuché usted cuando se sienta acá me muestra todo positivo hay que ser positivo una cosa es ser positivo y otra que sea todo lo que está viviendo positivo ¿está viviendo todo positivo en el interno? obviamente que no es todo positivo ¿qué problema le ha surgido en el camino que le hayas preocupado realmente? no preocupado no a veces arrancar con una lista de cero siendo una persona joven pero contento de tener el apoyo de nuestro intendente porque si hay algo que soy que me impulsó esto sí pero si hay algo que soy es agradecido y siempre dije esto si el día de mañana me toca ganar la interna y me gustaría y me encantaría que todos los compañeros que van a la interna lo digan si me toca y el pájaro el senador y yo soy diputado la banca que yo cumpe es de la agrupación Manuel Oliveira ah mire usted bien la banca bien ese es un tipo por elevación la banca es de la agrupación Manuel Oliveira y de Carlos el siso es de la amo y de Carlos si el día de mañana me dicen chacho mirá que tenés que regresar a la inmobiliaria pájaro muchísimas gracias preciosos tiros por elevación para José Andrés Alocena que hizo lo contrario bueno yo se lo respeto yo digo lo que yo haría y me encantaría que los compañeros de la agrupación asumieran ese compromiso antes sin duda sin duda sin duda pues la agrupación es un grito firmado la agrupación es una agrupación muy antigua y va más allá de las personas ¿tantos han pasado por la agrupación que vos hoy no sabés ni dónde están? muchísimo y yo voy a hacer uno más y capaz que el día de mañana mirá tengo que seguir desde otro ámbito dándole una mano al pájaro donde sea pero si con la cabecita bien puesta de que más allá de que esté en una función cobrando un sueldo el día de mañana la dejo y yo no me llevo esa banca la banca es suya va a ser un compromiso va a proponer un compromiso escrito a todos no, no, no yo no me voy a proponer no soy nadie para proponer pero sí el intendente tiene tiene mi palabra que ya es mucho yo digo me gusta ser un poco de la vieja escuela que cuando dice algo lo quiere cumplir y ahora ya lo digo acá además si mañana no lo entrega yo corto este pedacito lo pongo al aire y lo asesino no hay problema esperamos resistir el archivo sí hace poco Dati me había planteado acá al aire eso mismo un videito que había sacado a través de las redes y que alguien había dicho que podría haber sido hecho en este canal donde aparece él hablando en nombre de cabezas un pedacito que igualmente sé que lo deben haber sacado de nuestro canal de Youtube porque nosotros no lo hicimos y después otros pedacitos de otros canales no, no sé si alguien pensó que nosotros queríamos hacerle daño a Dati por los archivos no hubiese puesto de los otros canales hubiese puesto todas las notas periodísticas que le ha hecho a Dati y si sacaba muchos pedacitos de todas las notas que había hecho hacía un coso largo así de dos horas que lo comprometía gravemente por archivo a que nada que ha ido y ha venido constantemente con todos los temas ¿por qué le cuento eso a usted? porque no somos capaces de hacerlo pero ante cosas puntuales como esta sí si usted mañana es diputado y no entrega la banca este pedacito se lo va a tener que comer de postre algún día exactamente y eso a mí me encantaría que si me toca eso me llame y me diga porque con gusto me voy a comer ese pedacito de pide bien que bueno que asuma también el compromiso público al aire ¿usted sabe que pasó algo? estuvo bien este porque yo lo guardé para tirarse de usted me gusta jugar un poco con estas cosas y ya Mandú Berbudes en las redes sociales de nuestro canal le tiró un tirito el chacho dejate de joder si lo encuentro por acá seguro que lo tengo por acá Ayamandú Berbudes con su foto y todo lo tuiteó Ayamandú ¿qué parece? ¿qué dice? sí usted dijo aquí 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 la nota para el noticiero para el informativo usted dijo está en el portal se puede ver en el portal también fideicomiso generó 162 puestos de trabajo directos así lo informó Álvaro Rodríguez Unter se logró el shock que se buscaba indicó el actual director de administración de la intendencia y Ayamandú saca eso y tuitea arriba ¿te parece Álvaro Rodríguez Unter que 15 millones de dólares en deudamiento por 20 años es un shock 162 puestos que se desconocen donde están muy pobre lo suyo el muy pobre lo suyo quedó mucho pero fue así es lo que tiene que ver con con lo personal ahí ya no entro y vamos arriba con el debate de si es bueno o es malo el debate de fideicomiso sí fideicomiso no vamos a darlo y vamos a ponerlo sobre la mesa y con gusto a Ayamandú o el compañero que sea vamos a discutirlo pero si podemos hoy en el año 2019 discutir la conectividad de un puente de pintado del acceso sur con el acceso norte o si podemos discutir una planta encapsulada o el cierre de un partedero o 60 kilómetros de cordón con esta en la localidad del interior es porque estamos raros y si lo quieren discutir financieramente y vamos al ámbito del crecimiento del sucibe que solo con el crecimiento del sucibe se va a pagar el fideicomiso y le dimos hoy y no dentro de 20 años ese bienestar a la población yo no tengo nada que discutir a mi dame el puente dame la calle 60 dame el cierre del vertedero dame los gimnasios dame el 60 kilómetros de cordón puneta ¿sabes lo que es? tener cordón puneta en todos los viviendes del departamento que ahora los vamos a recorrer y lo que te dicen es ¿cuándo viene el bitume? y tienen derecho ¿tienen derecho? porque es algo que la verdad no es la gran obra pero es la gran obra tener cordón puneta entonces digo si esa es la discusión vamos arriba digo a mi me encanta cuidar los pesos mirá que me encanta y estaba un poco en esa función pero en ese equilibrio dame las obras ¿no? bien después podríamos discutir un día nos vamos a sentar a discutir si usted quiere también financiaramente una cantidad de cuestiones el cierre del vertedero ha sido bárbaro y la apertura del otro también que veo que mucha queja mucha queja porque ¿qué está pasando con tantas bolsas? y bueno lo que hay le puedo decir la planta de encapsulado y bueno ¿está en problema la planta de encapsulado? yo pienso que no pero si hay que ajustar si ajusta y claramente no hay que ser no hay que tener la cabeza cerrada y decir está todo bárbaro no, no está todo bárbaro si hay que mejorar si hay que aumentar la cantidad de horas para que las cápsulas estén más enterradas a pesar de que estamos dentro de los plazos que pueden estar a la vista vamos arriba hace dos semanas la montaña de basura era muy grande y se tuvo que hacer más horario para poder encapsular más basura y en esos ajustes hay que seguir trabajando pero ¿qué pasa? creo que tenemos que tener un pensamiento a largo plazo porque hoy está la planta de encapsulado y mañana vamos a tener que avanzar ¿por qué no? la clasificación de basura domiciliaria es el próximo paso para que la planta de encapsulado llegue más exactamente porque allá se tira la basura se pasa por una cinta se clasifica y eso obviamente lleva tiempo lleva dinero lleva paz si lleva clasificado es más rápido exactamente y yo pienso que tenemos que ir hacia eso creo que eso ¿más contenedores? no, no solo creo que de contenedores no se está mal usted dice domiciliariamente domiciliariamente tenemos que llegar con la basura clasificada si tenemos que ajustar la parte de no domiciliaria y también enseñar hay mucha gente hay mucha gente que piensa que los reciben un domiciliario van al lado del contenedor y no saben que hay un calendario que pasa por los diferentes barrios y si hay que ajustar ese calendario bicharlo renovarlo vamos arriba en eso trabajaremos ayer un funcionario municipal me llamó la me llamó la atención lo que había escrito puso que ha visto una cantidad enorme de basura en los contenedores fuera de los contenedores y publicó en Twitter en su Twitter un funcionario un militante sí, lo vi me pareció extraño que pusiera la verdad me pareció raro extraño como que había sabotado lo vi en Twitter me parece un disparate lo que puso yo pienso porque olvidaron que en jueves se terminó la recolección no se recolectó jueves ni viernes ni sábado ni domingo ni lunes el martes faltaron algunos y el miércoles tampoco era lógico que en jueves iba a haber contenedores con un basural gigantesco faltó sentido común puede ser puede ser no, no faltó sentido común a veces el poner cosas que derivarían en una cosa política decir viste que están atentando el pueblo no tente es mentira no hay capacidad de eso además yo pienso que es un problema de educación posiblemente estoy seguro de la sentada acá y le preguntaba cuando sacaba una heladera que hace y mucha gente va a ir a poner al lado del contenedor yo ya la he visto y no sabe que pasa en la misma entonces en eso también vamos a intentar de la dirección de administración colaborar ¿qué se intenta hacer rato largo? no, colaborar vamos a arrancarlo ¿pero estás poniendo como tema de campaña? no, no, no porque hace rato era algo que se está intentando es que yo recuerdo que cuando la era Gia Chetzo quizá no pasaba más o menos pero se había arrancado muy bien y hay una cosa que es indiscutible que la ciudad está más limpia está más limpia que no se ven los perros prendidos de la basura como se veían antes es indiscutible que hay cosas para mejorar sin duda y hay otra cosa usted me está preguntando porque yo opine si el cambio fue positivo después me decís pero hay otra cosa un elemento que antes no lo teníamos hoy hay relevadas 11 personas que sacan basura de los contenedores para comer no, esa no te la llevo 11 personas relevadas no te la llevo si no esa no te la llevo la otra sí prestarla cuando sientes acá a la jefatura de policía de autoría preguntale si no los tienen relevados y vos decís que esas 11 sacan basura de los contenedores no, yo lo que digo es que a veces esas personas sacan basura de los contenedores y no lo ponen de vuelta y no lo ponen de vuelta pero no es el problema a fondo no, no, no te estamos hablando de cuántos contenedores hay en la ciudad 400 y que los 11 recorren los 400 no, no eso es indiscutible ese tema no te lo voy a llevar eso es indiscutible que hay 11 personas buscando comida capaz que hay yo he visto yo he visto como hace mucho que no veían si a eso le sumas a que en ciertos lugares a veces hasta comerciantes no saben de su utilización y los llenan de cartones de cosas que no pueden no, pero además si vos bajas con una bolsa de tu apartamento o de tu casa vas hasta el contenedor y está lleno llevaste la bolsa de vuelta y esperá que te vacíe hace otra cosa hace algo diferente pero no lo dejes en la calle porque vas a ensuciar lo que es de todo ensuciar tu patio en todo caso pero no importa eso yo no me animaría a mí no me sale dejarlo fuera del contenedor en la bolsa no puedo no puedo busco otro contenedor ¿sabías? ¿de verdad? busco otro contenedor camino busco otro contenedor yo qué sé pero lo que yo te explico es lo siguiente vos me preguntaste primero ¿el cambio ha sido positivo con los contenedores? si yo lo hubiese hecho antes si yo ya lo había lo había planificado imaginado y gestionado en mi cabeza mucho antes con contenedores más grandes incluso contenedores más grandes que los que estamos utilizando a mí me parece que sí que ha sido positivo el cambio la ciudad está más limpia pero lejos de estar lo limpia que merece estar ¿entiendes? también la verdad estamos de acuerdo vas a ser José y parece una cosa que es una cosa y empieza y si eso puede nosotros también sin duda he ido a ciudades por el fútbol del interior que me han dejado perplejo no entras y decís todo cortadito todo bien cuidadito debe haber implementado alguna campaña de educación mucho más extensa y demás porque es la gente la que colabora para eso y ahora nosotros no podemos poner la casa guina yo antes no pulpe a mí el pisano como lo culparon Marcos Pérez como lo culpó Picón y como lo culpó el museo Charlie Pérez que se salieron a hacer propaganda política contra el aparato que debía limpiar la ciudad de Giacetro en la cual estaba entonces no le puse el nombre pisano mucho menos voy a cometer el error si no lo hice con pisano de ponerle nombre a la mugre que hay hoy no puedo decir la mugre es dos santos como dicen algunos con absoluta liviandad o la mugre es de la gestión enciso no era de Giacetro ni de la gestión enciso hacen lo que pueden hay que mejorar campañas y hacen lo que pueden pero somos nosotros la gente que hace la limpieza de la ciudad y listo sin vuelta es la macana hay cola de camioneta tirando un musiquio nosotros fuimos a la de un vecino el otro día que hicimos una reunión y en la esquina ahí paran camionetas que me nombró gente en camionetas 4x4 y gente que va hasta ahí para tirarla que si van al martedero le quedan más cerca y ya entonces es un poco de educación y capaz que estamos hablando de la misma esquina de cuando volábamos a la izquierda entonces digo es un poco de educación más allá de que siempre hay que estar ajustando midiendo y mejorando mira que ahí no hay que sacarle el cuerpo a ese tema hay que encablar el diente hay que mejorarlo bueno vamos a seguir hablando porque hay mucho para charlar camino a las internas mucho para charlar juntarnos y charlar un rato acá porque voy a referirme dentro de poquito tiempo a una agenda clarísima de preguntas concretas a cada uno de los dirigentes no va a ser así de hablar de vida un ratito también va a ser más concreto todo porque vamos a hablar de que pretenden en determinados temas puntuales y vamos a hablar de todo un poquito porque necesitamos funcionarios públicos elegidos por la población que se jueguen un poquito más para identificar más las vidas de la gente desde algún lugar en un grito tiene que aparecer para cambiar un poco algunos grupos tal cual y creo que el debate es productivo el debate el sentarse el conversar el dialogar ¿estás dispuesto mañana a debatir en rompecabezas con quien con el que sea que estemos en la misma órbita lógico no lo voy a tener para ir a un vecino exactamente no lo voy a tener con un vecino pero ahí con el que sea y a tema abierto y vamos arriba porque capaz que me aporta o capaz que yo le aporta está valiendo para hacer camino incluso sí está valiendo para hacer camino para esta interna algún debatecito ¿cómo no? debate intercambio de opiniones lo que sea como lo quieran llamar algún plan con algún frenteamplista con algún colorado a ese nivel de candidato a interna ¿no? cuenten conmigo vamos a debatir estaría bueno con el frente algunos temas ¿por qué no departamentales? ¿por qué no temas nacionales dentro del frenteamplista? no tengo no tengo preferencia pero pero Álvaro Vega candidato a diputado más arriba si es Álvaro una persona que a su vez ha dado una campaña también un poco de opinión de autocrítica y pero usted todavía no es candidato a diputado capaz que él me dice de quién no 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 tengo no tengo preferencia pero digo puede ser una opción que siempre pero ahora es uno de los que va a estar para el tema pero buscar personas que el debate sea dialéctico y no personal que en esa yo no voy a traer no hay nada personal pero a veces hay actores políticos que ven al adversario político como un enemigo y a veces tienden a descalificar pero hombres de 30 años no hay descalificación no hay que entrar no hay que entrar porque si el día de mañana me siento a debatir con alguien que lo primero que intentas de cada día me parece que ojalá ojalá quien se siente a debatir a un nivel de persona y de insultos ojalá que no a veces en las redes sociales no pero ahí sí porque es ese lugar donde se hace terapia psiquiátrica entonces es gratis y todo el mundo se desarrolla por ahí larga y se descuelga capaz que porque enfrenta dialécticamente y usa esos pañales en vez de redes sociales capaz que porque uno en las redes sociales muestra ser quien es y hay gente o se desahoga porque como no tiene a nadie enfrente se desahoga sí, sí, sí pero está siempre con ese camino con el camino de contribuir ahí me va a encontrar y me llamai ya tuviste por organizar un debate una vuelta no recuerdo pero es que es un grande debate cuando yo empecé a hacer el mismo cargo el primer debate fue Carlos Enciso candidato a la diputación y Álvaro Vega candidato a la diputación y al final salieron los dos y tenemos que debatir tenemos que debatir con el Frente Amplio que es vamos a decir quien está hoy en el poder porque con el Partido Coronel no dice usted porque no existen no, no, no porque no marcan no, yo no lo subestimo al contrario porque pienso que este gobierno que viene va a ser un gobierno de coalición y nos tiene que encontrar juntos con el Partido Coronel nosotros no tenemos el famoso Partido Rosado que dice el Frente Amplio no, yo no digo Partido Rosado porque estoy seguro que si vos me sentás acá con el resto de los candidatos del Partido Colorado tenemos más coincidencias que cosas en contra entonces se confunde lo de Blanco y lo de Colorado eso es Rosado llamalo así pero tenemos coincidencias de gestión de temas que hay que mejorar entonces no tengo ninguna duda que el gobierno de Luis Lacayo Pogo que va a ser nuestro próximo presidente va a ser un gobierno de coalición y cada uno de esos actores van a ser importantes para cambiar la realidad de todo hace 40 años el general Iba Sereni dijo que el país iba camino siempre siempre iba a ser transitado políticamente por un bipartidismo y que en el futuro iba a ser el Frente Amplio como gobierno de izquierda y los partidos tradicionales juntos 40 años ya se lo dijo que visión la verdad que tenía una visión grande pero más allá de eso yo creo que es por las coincidencias capaz que hace 5 años y creo que por hace 5 años intentábamos hacer un gobierno coalición y nos podíamos unir electoralmente que la suma de 2 del Partido Nacional más 2 del Partido Colorado no daba 4 capaz que daba 2 y medio capaz que daba 3 pero hoy creo que estaba de silvia del gobierno nacional en este momento que si sumamos 2 del Partido Nacional y 2 del Partido Colorado capaz que no solo da 4 sino capaz que da 5 lo dice yo la última encuesta de Factum largada hace 72 horas que marca que en Montevideo si sale la concertación de nuevo un 53% estarían en contra de la población bueno pero viene mucho bien vos dijiste Montevideo si si hablando de la concertación y Montevideo que historial tiene Montevideo así que te has acercado a la idea de Julio María Zaguinetti sin duda tipo que pero es un hombre que podemos tener las diferencias ideológicas que vos quieras pero nadie puede discutir que es una persona de referencia y que lo tenemos que escuchar lo mismo que yo siempre digo a mi me encantaría crear un club de ex porque esas referencias esos ex dámelos creemos un centro de referencia vamos a escuchar los que capaz que tienen mucho para aconsejar a los que venimos pongamos gente un poco más joven que viene con más ganas más improtas con el consejo o la sugerencia de estos que tienen más experiencia buenos días la ciudad está limpia que el entrevistado salga por el Prado la ciclovía o por Antonio María Fernández hacia la Randa vamos el profesor lo que pasa es que la gente es muy sucia y tiene cualquier cosa en los contenedores el problema de la basura es que hay que dedicar a la gente a veces el contenedor está lleno y la gente igual deja la basura al lado todo lo que recién planteabas ¿viste? y si es un tema que está sobre la mesa y mirá que he ido a otras entrevistas y es un tema que realmente le preocupa a muchísima gente es un tema que preocupa y por lo tanto hay que trabajar ¿cómo va el trabajo en la administración? y bien arrancamos hay mucho por hacer ahí ¿no? y si arrancamos primero con una reunión de coordinación general tenemos 14 áreas le pedimos a cada uno que veía como debilidad y que tenía como desafío para fijarnos los objetivos y fijarnos plazos vamos a hacer una reunión de coordinación cada pocos días y bueno los próximos días va a salir una intranet para que los mismos funcionarios estén informados de las cosas que pasan así como va a ser encuestas de los servicios internos van a tener en la puerta cada oficina un formulario que van a entrar a funcionar acerca de si los servicios varios ya sea limpieza esto o algo de eso si hay algo a mejorar vamos a tratar de ponerlo muy pronto va a haber un sistema de horas extras que hoy tienen una carga manual vamos a implementar una carga informática y bueno estamos tratando de hacer vamos a tener una persona relevando todo lo que son edificios públicos para planificar obras de acá que finalice el periodo la idea es tener una buena planificación para llegar a los objetivos y bueno en eso estamos con muchas ganas con mucho entusiasmo y bueno la gente viene respondiendo bien y contento contento el chacho rompecabezas gracias por venir pausa y ya volvemos gracias por ver el video